hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy manuela vázquez y aquí estoy en la presentación oficial de la nueva hértiga es una hértiga mejorada así es le llaman la xl7 y hoy la vamos a conocer en su exterior en su interior y le vamos a dar una vuelta cortita porque la tenemos poco tiempo pero ya saben que los quiero mucho y se las quiero presentar venga la nueva hértiga xl7 se introduce al mercado mexicano como un mono volumen o minivan con capacidad para 7 pasajeros es fabricado en indonesia y llega con un carácter más de su vino con la imagen más fuerte robusta atractiva y versátil además busca adaptarse a un estilo de vida más intrépido más joven también y así la pudimos vivir en su lanzamiento donde la vimos convivir con diferentes personalidades y estilos de vida cuál les gusta más yo me quedo con el barro eso bueno y continuemos con su diseño exterior tiene un frente completamente diferente ahora hértiga tiene una nueva parrilla hexagonal con insertos en cromado incorpora también nuevos skid plates delanteros y traseros nuevo diseño de fascia y ornamentos de faros de niebla como también protecciones de plástico negro en arcos de rueda y faldones además cuenta con rieles de techo con capacidad de carga de hasta 45 kilogramos su motor es un 1.5 litros de 103 caballos y 102 libras-pie con transmisión automática de cuatro velocidades y su tracción es delantera sus faros delanteros son led y cuenta con luces led de marcha diurna en términos de seguridad cuenta con dos bolsas de aire control electrónico de estabilidad frenos abs sus frenos delanteros son de disco y los traseros de tambor en la parte trasera xl7 es prácticamente igual a sus hermanas eso sí sus luces traseras también son led y definitivamente resalta un carácter aventurero su largo es de 4.450 milímetros su ancho es de 1.775 milímetros y su alto es de 1.710 milímetros los colores disponibles son naranja atardecer gris magma blanco perlado y negro cosmos que es el que la estamos viendo y tanto el negro como el naranja son colores exclusivos de esta versión de ertiga la xl7 una versión mejorada y vamos a comenzar a ver su interior su cajuela es bastante práctica y amplia y por aquí abajo tenemos dos espacios independientes para guardar elementos que no sean vistos desde el exterior y vayan además más protegidos también por supuesto los asientos de la tercera fila son abatibles bien facilito desde aquí vean nomás y los de la tercera fila también lo son podríamos abatirlos y así tener más espacio y tanto para abrirla como cerrarla debes hacerlo de manera manual bueno y ahora seamos a su interior venga inmediatamente ingresamos tenemos materiales no blandos pero se ve bien se perciben muy bien aquí si están blandos aquí tenemos como un símil a fibra de carbono bien bonito por supuesto vidrios eléctricos también tenemos aquí buen espacio de almacenamiento como también para una botella grande bloqueo central y movimientos eléctricos de nuestros retrovisores elementos que son distintos por ejemplo de esta ética son estos materiales miren también los asientos en piel con tela estos diseños son únicos de esta ética xl 7 además las salidas de aire miren aquí para que tengamos salidas de aire también aquí y bueno ahorita se demuestra de una vez también aquí atrás para la segunda fila y la tercera fila pero vamos a comenzar por la parte de aquí de adelante vamos a conocerla el volante es un volante que es forrado en piel tenemos control aquí de audio y bluetooth también por aquí además por aquí podemos desactivar o activar el control de tracción también ciertas ayudas de parqueo ya que tenemos sensores de parqueo en la parte trasera muy importante miren qué bien se ve tenemos también una pantalla de infoentretenimiento que voy a encender el auto para poderse la mostrar de mejor manera por supuesto hay que navegar en ella miren qué bonito como sale el logo ahí inmediatamente y bueno aquí tenemos acceso a las llamadas tenemos radio mfm también tenemos conectividad con apple carplay android auto podemos conectar nuestros celulares un sistema de infoentretenimiento bastante completo podemos por aquí por ejemplo cambiar ciertos ajustes de la pantalla el reloj la idioma las unidades de medida también tenemos conectividad bluetooth y mira la que bonita va a ser tiga no no te quiero decir nada por ahora conocimiento de voz aquí estamos mostrando el carro quiere convivir le hace falta y además yendo a reversa aquí podemos ver nuestra cámara de reversa algo que pues siempre se agradece no sé ustedes qué piensan pero esta camioneta se me hace más similar a una suv que como a una minivan no sé ustedes qué dicen yo la siento muy suv sobre todo como por lo que acabamos de ver esta presentación que la vemos que es como muy muy aventurera no es es divertida es algo rebelde es muy joven eso me gusta y su interior creo que nos lo resalta bueno les sigo mostrando por aquí tenemos aire acondicionado de una sola zona hoy no sé por qué está hay que calor con ese calor que está haciendo además por aquí tenemos una conexión a 12 voltios como también una salida de puerto usb y un auxiliar para poner aquí vasitos muy bien aquí por ejemplo para poner el celular o más elementos transmisión automática esta manualita eso a mí me gusta particularmente como les contaba con el lignis esta no va a ser para hacer trompitos pero pues está bueno sentir el a mí me gusta yo soy de la vieja escuela bueno clúster de instrumentos es un clúster de instrumentos que tenemos en el centro una pequeña parte que es digital pero todos estas en información de revoluciones de velocidad lo tenemos todo en análogo y en el centro pues podemos ver información de nuestros viajes como también en qué marcha estamos voy yo me quedé en reversa vamos a parking y también aquí pues la hora y además temperatura una información básica pero que es funcional además tenemos por aquí espacio para guardar elementos miren qué bonito tenemos los materiales esto está lindo esto está muy lindo miren cómo corre hacia allá se siente bastante amplia algo que debo resaltar es la altura miren esto o sea qué es esto tan grande está muy cómodo y vamos a un tema y es que es un auto que si es divertido y este pues te da más porque es una versión mejorada de la hértiga pero definitivamente si necesitas llevar carga vas a poder cargar mucho observando más cómo se percibe esto aquí atrás y hablando de percibir se percibe se siente muy bien la posición de manejo algo que no me esperaba eso me gusta bueno continuemos por aquí tenemos por aquí un apoyabrazos que eso siempre se agradece para poder viajar de manera más cómoda ya que también es una camioneta que está enfocada a viajes y a viajes largos y a viajar en familia de compartir con amigos además tenemos por aquí iluminación y pues bueno por aquí si no tenemos espejito está esto un poco austero pero funcional mis amores y eso es todo por aquí en las plazas delanteras ahora sí vamos a conocer las plazas traseras que es muy importante ver qué tal está ese espacio ahí atrás en las plazas traseras encontramos mismos materiales idéntico todo igual incluso tenemos más espacio aquí un poco más longitudinal adelante es más amplio pero tenemos el mismo espacio aquí para guardar nuestra botella y bueno veando más es una banca tipo minivan bastante amplia se ve y vamos a vivirla a ver qué tal se vive miren y no más buen espacio muy buen espacio si está muy cómoda atrás se siente se percibe bien se vive de manera muy cómoda tenemos tres apoya cabezas lo cual está bastante bien no tenemos aquí en el centro apoyabrazos pero como es una banca tipo minivan pues es así corrida y está particularmente cómoda me gusta por aquí no tenemos salida de aire acondicionado recordemos que tenemos las ventilas aquí arriba lo que sí tenemos es aquí una salida de una conexión de máximo de 120 voltios dice por aquí y por aquí un espacio para guardar elementos como también porta revistero está cómoda y ahora sí la que más curiosidad tengo porque el auto se ve relativamente compacto desde el exterior es la tercera fila porque en teoría fue mejorada esta tercera fila en esta versión así que pues vamos a verla venga vamos a conocerla se abre de acá bien facilito se empuja hacia adelante y abre ahí está y venga vamos para adentro a ver qué tal está bueno aquí estamos si quieres viajar como adulto aquí en la parte trasera en la tercera fila si vas a tener que pedirle permiso a los de adelante para que se muevan un poco hacia adelante si podemos sacrificar algo de espacio allí y tener la posibilidad de viajar aquí atrás no de la manera más cómoda más si sería posible además tenemos aquí portavasitos por aquí también otro por supuesto apoya cabezas también para los dos pasajeros de aquí recordemos que este es un auto para siete pasajeros y por eso es que también le pusieron un poco más de altura ahora mejorada para poder que cuando el auto esté completo esté a full capacidad con los siete pasajeros podamos pues el auto por supuesto se va a bajar un poco y podamos sufrir menos a la hora de pasar los topes mis amores eso es todo por aquí en las plazas traseras ahora sí vamos a probarla bueno sensaciones de manejo rápidamente porque la tenemos muy poco tiempo como les contaba pero la he manejado un par de cientos de metros y me gusta la comunicación que tengo con el exterior siento que los vídeos son bastante amplios lo cual me deja pues no tengo ningún punto ciego y eso definitivamente lo agradezco muchísimo porque pues es un auto que vas a utilizar si en la ciudad en el tráfico eso es largo pero en cuanto a dimensiones en este sentido se siente bastante compacto y te permite maniobrar de manera muy cómoda y segura además me gusta como empuja el motor lo hace bien la suspensión trabaja bien se siente un poco más dura de lo que yo pensaría que se iba a sentir pero creo que eso la va a beneficiar muchísimo cuando estemos en carretera porque no vamos a tener tanto balanceo pero para la ciudad si le siento un poco la suspensión un poco rígida sin embargo recordemos que ésta ha sido levantada un par de centímetros más para que cuando tengamos el auto full peso no se baje tanto el auto y podamos pasar los topes de manera más cómoda posición de manejo me gusta se siente elevada entonces eso me ayuda a tener una mejor comunicación con el exterior a tener mayor control algo que no les mencioné ahorita pero que aprovecho y se los menciono es que el volante es ajustable en altura más no en profundidad entonces ya el tema de la profundidad debes de regularlo con el asiento que tiene movimientos más no eléctricos movimientos manuales son mecánicos además recordemos que este auto tiene tres modos de manejo quiere decir eso manu como así no son modos de manejo como tal sino que tú la palanca de cambios la puedes llevar en drive la puedes llevar en 2 o la puedes llevar en el y esto que cambia cuando tú estás en drive el auto está muchísimo más suelto lo sientes que él va muy suelto es perfecto para la ciudad cuando estás en l eso quiere decir que el auto se está apoyando del motor para que cuando vayas en carretera o en ciudad pero estás en fotografías muy inclinadas pueda el motor ayudarte a frenar el va como más amarrado y no tienes que ir frenando y así vas a viajar de manera más segura y el 2 es como un intermedio entre estos dos y drive pues es el recomendado para la ciudad donde el auto va más fluido y también pues vas a hacer rendir más tu combustible que aprovecho y les comienzo a contar de los números ya que estamos llegando al final del vídeo el combustible el consumo de combustible mixto combinado de esta hermosura es de 17.4 kilómetros por litro así es suzuki definitivamente se luce con los consumos de combustible es muy muy eficiente y por otro lado su precio el precio de esta la hértiga xl 7 versión única es de 354 mil 900 pesos mexicanos me parece un precio muy acorde por lo que pagas por lo que tienes creo que es una opción interesante muy particular que como suzuki bien lo sabía hacer tiene buenos autos son autos que son muy guerreros aguantan esta pata y la otra y pues bueno si tienes un estilo de vida que vaya acorde con lo que esta camioneta está ofreciendo que como ya pudieron ver busca como un poco más de aventura un poco más de amigos de familia de que viajemos juntos de que compartamos de que exploremos pues esto puede ser una buena opción y además si también lo vas a utilizar como para el trabajo para llevar carga está muy muy amplio y bueno mis amores espero les haya gustado el vídeo muchísimas gracias por estar aquí recuerden que soy su amiga ahí les dejo mis redes sociales por si tienen alguna duda de compra de venta cualquier cosa relacionada con un auto no duden a escribirme siempre les respondo a veces me muero un poquito más a veces me muero un poquito menos pero siempre le respondo con mi humilde opinión los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye y ya saben que esto no se acaba tan fácil aquí estamos ya terminando el evento y para los que son nuevos en este canal les cuento de qué se trata esta sección aquí hablamos de los peros o de las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de probar uno es algo muy muy pequeñín que es más de experiencia de convivir con el auto y es el tema de que no tenemos la posibilidad de darle profundidad a nuestro volante porque porque es un auto que no lo están vendiendo no lo están promocionando y creo que tiene todo el sentido de que queramos viajar en viajes largos en él no compartir con la familia trabajar en él y al no tener esta posibilidad de generarle profundidad pues va a ser que de pronto nuestra posición de manejo no sea la más cómoda y nos vamos a cansar más fácil el segundo pero es que la sentí un poco austera en su interior me gusta la experiencia me gusta cómo se siente me gusta cómo se conduce pero el tema de confort creo que nos pudieron haber dado un poquito más sin embargo creo que definitivamente en lo que gana esta nave es en lo económica que es en cuanto a combustible 17 kilómetros por litro es muy buen rendimiento de combustible muy eficiente y además su precio 350 mil pesos por todo lo que te ofrece creo que es una buena opción y bueno mis amores espero que les haya gustado el vídeo y espero verlos en un próximo vídeo no nos quiero bailar